Va recorriendo el mundo, si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño, a mi no me importa nada A mi la vida es un sueño Y yo como cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, así de chiquitita Al fin que también la debo Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya vuelvo, voy a llevarme Nomás un puño de tierra Para que no los creamos Esta es la pura verdad Nada, nada, ¿qué nos vamos a llevar? El día que yo me muera No voy a llevarme, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba lo que pasó en este mundo nomás el recuerdo que era ya muerto voy a llevarte no puedo ver no has un puño de piedra